¡Vamos a armar! ¡Vamos a armar! Dijo el barco, eso es mentira, tequila A mí no me ha pasado, yo no te miento Pero a mi prima le pasa picha cada momento Si te da mareo el barco, no te pongas pegó Ponte mejor el popa, que lo va a pasar mejor La duquesa de Alba dijo, si quiero Y la noche de boda se dejó Ella dijo, joe, que es criota al suelo Al quitarse el sujetado Al día siguiente salió Cañetana De su palacio desnuda al balcón Y bailaba una rumbita indoblada Pero abajo el jardinero que la vio Dijo arme las pelotas siendo sincero Ya sé que Alfonso nos ha casado por su dinero Si te da mareo el barco, no te pongas pegó Ponte mejor el popa, que lo va a pasar mejor Mi prima Carmelucci Mi prima Carmelucci que fue viciosa A ella le canta mientras que hace el amor Le miran al oído cosa asquerosa Porque se sienta un poco yo Llevo a su casa una noche obligue Y el piso entero a él le enseñó Y en la cama le entró del tirón al pibe Y le dijo, mientras hacemos el amor Dime cosas muy guarras y muy cocina Y dijo el pibe en el cuarto baño y la cocina No te pongas trigo, ponte mejor el popa Que lo va a pasar mejor A esta tierra venía dando un barquito Más típico te juro que no lo hay Ni tampoco más blanco ni más bonito El doctor Muelle de Miguel Pero se hundió que en el mes de septiembre Nadie se explica qué coño pasó Pero en Cádiz no se sabe como siempre Ese día iba Falete en el vapor La cata que no volte dijo un pibito Sartó Falete y se fue al carajo el vaporcito Si te da mal el vapor No te pongas trigo, ponte mejor el popa Te lo va a pasar mejor Yo no entiendo de crisis de economía Que es la prima de riesgo, pregunto yo Riesgo y hasta peligro una prima mía Que es solterona el receso La Angela Merkel hace unos ajustes Dice que a pañal hace falta ya Un eléctrico que quite los enchufes Y un obispo dando higas sin parar Me regan pantalones y las a miel Nunca va en farda porque se le verían los huevos Si te da mareo el barco No te pongas trigo, ponte mejor el popa Que lo va a pasar mejor Cuando se hundió el crucero por Caponcordia Dice que el capitán fue el que la lío Cuando el arcon cayó estaba con la novia Poniéndose el ciego de vos Yo me he enterado de muy buena mano Lo que se vía en el barco ocurrió Iba a bordo del crucero el pegacano Y que en el puente de mando se coló Vi al capitán borracho y dijo Muselio Traba que al timón que a llevarlo yo Que yo soy a serio Si te da mareo el barco No te pongas trigo, ponte mejor el popa Que lo va a pasar mejor La vecina del frente La vecina del frente llamó a mi puerta Y fue ahorita a abrirle mi primo Juan Ella le dijo Juan, no tengo dispuesta Después de un año se para Estoy loquita yo por divertirme Emborracharme y poder disfrutar Que pasa una noche loca y evadirme Y va a ser el kamasutra hasta el final Tú que vas esta noche y él dijo Nada Yo te dejo al niño y te lo recojo por la mañana No te pongas trigo, ponte mejor el popa Que lo va a pasar mejor Tuvo mi primo Juan una fantasía Que tenía dos penes pa' flipar Con el chico meaba todos los días Y el grande para dar trastras Soñó que él se enrollaba a una piba Le dijo si quería hacer el amor Yo lo haría pero vengo con mi amiga Y él le dijo no hay problema porque yo Tengo dos penes aunque no te lo creas El grande para ti y el pequeño para tu amiga la fea Si te das más lejos el barco No te pongas trigo Ponte mejor el popa Que lo va a pasar mejor El colegio del niño me habían llamado Para que fuera a hablar con el director Me dijo que era un niño superdotado Y que iba a ser un gran pinto Fíjate tú si el niño tiene arte Esta mañana le dio por pintar En la estufa que sirve pa' calentarte Pinto un chocho y parecía tan real Desde que vi la estufa yo esta mañana Tengo la picha lo mismo que un chorizo a la llama Si te das más lejos el barco No te pongas trigo Ponte mejor el popa Que lo va a pasar mejor Dice que el bailarín Antonio Canales A su novio en la playa le dijo Con este sol cariño por soledad Te hago yo lo que quieras Te hago un meneo yo por alegría Y si es por tango lo hago mejor Y al ritmito bueno de la judería Te hago yo la bisabuela del tirón La bisabuela es por si no lo sabe Es la mamá de la mamá Le dijo el canales No te pongas trigo Ponte mejor el popa Que lo va a pasar mejor Le dijo a su parienta Le dijo a su parienta Mi primo padre Viendo los animales en televisión Un león se da cuenta por el olfato Si la leona quiere olor También le pasa al perro la perra Y si es al toro y la vaca también Que por el olor sabe si quiere guerra Todos somos animales como es Y ella le dijo Paco a ti te dura El refriado más de cuatro años Y no se te cura No te pongas trigo Ponte mejor el popa Que lo va a pasar mejor Tiene mi trigo Paco Tiene mi trigo Paco Y con lo de la próstata está fatal Se levanta de noche a cada ratito Con muchas ganas de oír La su parienta lo vio el otro día Cuando meaba en el baño Y con la pilla en la mano le decía Desde luego pues que no tiene perdón Cuando te necesito no te levanta Y yo por ti me levanto siempre aunque sea la panza Si te da mareo pa' No te pongas trigo Ponte mejor el popa Que lo va a pasar mejor Ya quedan muy poquitos seminaristas Y los que hay se mueren por un barro Yo tengo un primo que quiso ser artista Pero fue cura mondría Un día el padre mayor del convento Le dijo pídele a Dios tu perdón Porque hoy está levantado muy contento Por el lado equivocado del colchón Padre porque lo hiciste tan seguro Porque te has puesto tú la sandalia del padre Arturo No te pongas trigo Ponte mejor el popa Que lo va a pasar mejor Gracias Gracias